Música Cuando vas a comprar droga y ves que el vendedor es tu profesor de química Amor, estoy aburrida, ¿verdad o reto? Verdad ¿Cuál es la contraseña de tu Facebook? Mejor reto Te reto a que me des la contraseña de tu Facebook Maravillosa jugada Cuando la prostituta que solicitaste resulta ser tu hermana ¿Eh? ¿Wait? Cuando te entran ganas de subir spoiler de Infinity War Cuando tu amigo deja de usar el arbusto de Fortnite Eso es parte de crecer, Timmy Cuando salías con tu amigo un día de verano Y te decía que no se puso bloqueador solar ¡Qué poca enloqueciste! Cuando dejaras el ganso a tu novio pero aún sigue parado Hijo de... De perra, aún sigues con vida Cuando aplastas al mosquito que te estaba molestando Y al rato lo oyes de nuevo Hijo de... De perra, aún sigues con vida ¿Aquí? ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo Edgen Es un término que habíamos escuchado en la era de Ultron Dime algo que no sepa, tonto Hombre salta de un crucero para hacer reír a sus amigos ¡Qué divertido es ese hijo de perra! When andas con diarrea y el de los tacos se pasa con la salsa Podría ser el fin del hombre araña When la profesora te dice que apuntes a quien se porte mal en la pizarra Y alguien se porta mal No en mi guarda, hijo de puta Cuando duermes en el sofá y amaneces en el sofá ¡Eso es parte de crecer, Timmy! Cuando dejas de subir copias y empiezas a subir originales Eso es parte de crecer, Timmy Cuando antes subías 20 memes al día Eres uno de esos héroes, ¿verdad? Pero ahora tan solo subes 3 al mes Lo fui una vez Cuando tu madre estaba rezando y se equivoca en una palabra Y tú te empiezas a reír ¡Coja! ¡Enloqueciste! When compras un celular negro para que robe internet solito A eso se le llama estrategia Pablito, ¿qué quieres hacer cuando seas grande? Pablo ¡Hijo de perra! Es lo más increíble que escuché en mi vida Cuando tu mamá te deja salir solo ¡Llevo mucho tiempo esperando esto! Pero a comprar el pan ¡Sigue esperando, perra! ¡Te toca! ¿Qué quieres ver? ¡A tu amiguito! Maravillosa jugada Cuando le hablabas bonito Le eras fiel Eras cursi Y nunca la dejabas en visto ¡Eres uno de esos héroes! ¿Verdad? Pero todo eso se acabó Cuando la viste besándose con otro Lo fui una vez Cuando te ofrecen comida en casa ajena ¡No! 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 Bueno, sí Cuando tu profesor te ayuda a pasar la materia ¡Eres uno de esos héroes! ¡¿Verdad? Pero lo despiden el día siguiente Lo fui una vez ¿Qué mierda es un horqueano? La respuesta está en la pregunta ¡Hijo de perra! Es lo más increíble que escuché en mi vida Cuando siempre te la pasas hablando de memes con tus amigos Por eso nadie se sienta con nosotros en el recreo O en el tartamudo del salón se ponía a exponer ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Coloca un petardo en el cigarro de su suegra y le rompe cuatro dientes ¡Soy fan de este hombre! ¡Ah! El de abajo es gay Maravillosa jugada Cuando escondes las chanclas de tu mamá ¡Eso es parte de crecer, Timmy! Pero cuando las encuentras Cuando ya viste los spoilers de Avengers Endgame Y te preguntan, ¿Por qué no lo has compartido? Protejo tu realidad, animal Cuando le quitas cien pesos a tu mamá ¡De tu mano! Vas para comprarle algo el día de las madres ¡De tu bueno! Cuando tu mamá lleva tres horas llamándote ¡Tengo miedo! Cuando el profe te pillaba copiando No en mi guarde, hijo de puta Escuchar canciones sad Después de haber terminado una relación ¡De ley te ha pasado! O en tu hermanito te pregunta ¿Por qué no lo deja que vea Como los reyes magos traen sus juguetes? Protejo tu realidad, animal Wayne, vas al baño público Y hay papel ¡Qué buen servicio! ¡Qué buen servicio!